Mi nombre es Laurelena Martínez y quiero decirte que para mí es una satisfacción tremenda a través de coaching, a través de las técnicas que coaching me permite aprender, poder aportar valor a la vida de los seres humanos. Muchas personas me han preguntado, ¿qué es coaching? ¿Qué es lo que hace un life coach o un coach de negocio por un individuo o por una empresa? Bueno, voy a desenmascarar el día de hoy, ¿qué significa el coaching? El coaching es una técnica, es una técnica que nos permite llevar al individuo o a la empresa de una manera más acelerada a realizar sus proyectos, sus ideas o metas personales. A través del coaching nosotros desarrollamos habilidades que nos permiten identificar, número uno, las barreras, las limitaciones que como individuos o empresas llegamos a tener y que no nos han permitido hasta el día de hoy lograr los proyectos o las metas personales. Un coach junto con su cliente apoyan a ese ser humano a identificar qué es lo que hasta hoy me ha detenido de poder avanzar. Yo creo que todos los seres humanos del mundo nos merecemos hacer realidad nuestros proyectos e ideas de negocio. Yo creo que todo ser humano se merece tener ese sentido de realización personal, hacer de ti una versión única, una versión en la cual te sientas pleno, completo a través de la realización y los resultados. Hoy en día el coaching me ha permitido asesorar a más de mil empresas y a más de 15 mil individuos en mi trayectoria de 17 años. Hemos llevado empresas de 100 mil dólares hasta ganar medio millón de dólares. A través de nuestro desarrollo en técnicas y habilidades le hemos apoyado al ser humano que maneja una empresa a potenciarse para que él pueda lograr en esa empresa todos los proyectos que ellos tengan en ese momento o hayan venido rezagándose dentro de la compañía. Nosotros creemos hoy en día en coaching que tenemos nosotros una exigencia de actualizarnos a la misma par que se está actualizando la tecnología, si lo ponemos como un ejemplo. La tecnología se acelera y nosotros en ocasiones nos quedamos estancados. Yo creo que el ser humano sí sabe lo que quiere y yo creo que también sabe cómo lograrlo. Aquí el punto es que hay demasiados distractores por todos lados, demasiada información disponible que no nos permite concentrarnos en un objetivo a lograr. El coaching nos apoya precisamente a llevar a ese ser humano a enfocarlo en ese objetivo. Si su objetivo es generar un millón de dólares, hasta que no logremos ese millón de dólares nos vamos a poder enfocar en algo más. Pero hoy en día las personas tienen un hambre, una sed de encontrar algo que les falta. Yo creo que no nos falta nada. Yo creo que lo único que requerimos nosotros es contratar un coach así como contratamos un doctor, así como contratamos un asistente personal para que nos pueda apoyar a identificar cuáles son esos distractores y a través de identificarlos a acabar de una vez por todas y poder tener los resultados como muchos de los testimonios que verás en este video. Gracias, Laura Elena Martínez, por permitirme explorar todo el potencial y ponerlo en ejecución a partir de todos estos seminarios. Gracias. Gracias a una gran persona que me dio la oportunidad de conocerla, invitarme a transformar y a guiar realmente cómo se hace un negocio. En un momento estuve yo un poco perdido en la dirección de cómo guiarlo. Y de repente llega esta gran persona, Laura Elena Martínez, llegó a mi vida para guiarme, invitarme a su seminario, a sus cursos y darme una dirección completamente de lo que yo necesitaba hacer. En qué tan grandemente me ha ayudado la vida de Laura Elena, mi life coach, desde que he estado tomando los cursos con ella, las capacitaciones, todo eso me ha ayudado a abrir mi mente, me ha ayudado a ser más ser humano, me ha ayudado a ver a la otra persona como yo me miraría, tener más amor por los demás, interesarme por lo que a ellos les interesa, me ha ayudado también para mí misma, enfocarme y saber que es necesario invertir en uno primero, en su crecimiento y crecer para poder ayudar a los demás. Conocer a Laura Elena hace aproximadamente cuatro años y medio, me enamoró la visión que ella tiene para el mundo, y hoy en día formo parte activa de Vivir al Máximo, lo cual a mí me ha apoyado en todas las áreas de mi vida, personal, profesional, en todo aspecto de mi vida. Gracias. Laura Elena entró en mi vida hace como un año, un poquito menos de un año, por la razón de que estaba manejando estas compañías sin dirección. Tenía empleados en las dos compañías, tengo más de 15 a 20 empleados, entonces no sabía para dónde dirigirlos, a dónde íbamos, las metas, etc. Entonces, Laura Elena, aparte de su transformación mental hacia mí y su dirección de ella, me han ayudado a poder crear líderes entre mi propia compañía, para poder crecer del lado del sueño americano al crear y educar a los agentes que trabajan conmigo. Y el otro lado es el crear líderes que puedan continuar a inspirar y tocar y mover a muchísima gente. A de Laura Martínez, yo quiero dar liderazas a Dios por ese tesoro tan grande que me dio. Y ahora quiero que ustedes lo compartan entre todas sus amistades y aprendan todo lo que ella les enseña. Por favor, pongan atención porque a ella le ha ido muy bien en la vida. Gracias a Dios. El coaching es la tecnología de punta implementada en el ser humano para desarrollar habilidades, para llevar a cabo proyectos, ideas, metas personales. Los testimonios hablan por sí solos. En ocasiones, muchísimas personas tienen el deseo inmenso de desarrollar ese potencial en sí mismo, de convertirte en conferencista, de convertirte en un coach personal, de convertirte en un entrenador. Pero realmente te digo, si el día de hoy te pones en manos de una persona que lo está logrando, de una persona que está llevando a ese individuo a crear en él la única y la mejor versión que existiera para él, yo te pregunto, ¿estarías listo para hacerlo? Eso y más, precisamente, es lo que yo me dedico a hacer. Y a través del coaching, del coaching que es la tecnología de punta, como yo la llamo, la más moderna, la más actualizada, es precisamente el vehículo que nos va a llevar de una manera más acelerada a lograr todos nuestros proyectos. Yo creo que este próximo año no podemos esperar más. Este es nuestro año. Solo tenemos que abrirnos a la posibilidad de comenzar a invertir en nuestro tiempo y comenzar a invertir en nuestra educación. Yo te invito que de hoy en adelante, todos los proyectos que quieras realizar, busques un coach que te pueda apoyar. Puedo ser yo o puede ser cualquier otro coach en diferentes partes del mundo. Solo asegúrate de algo, que ese coach esté sumamente actualizado, porque eso es sumamente importante. Nadie que vive obsoleto puede llevar a un ser humano a lograr cosas extraordinarias en el mundo de hoy, que el mundo de hoy es muy diferente al mundo de ayer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!